y habían bastantes o no mucho entonces a cómo darle cada uno a dólares y cómo lo va a hacer con arroz bien, estos están gorditos miren sí y los puede escoger usted o ellos se lo dan ahí los coge uno tienen bastante había vendido sí, estaba vendiendo bastante cuando ellos vieron ¡Oh! No, no, no. No, no. ¿Alguien? ¿De acuerdo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? El fin de la reposición ¿Puedo hacer algo? Gracias por ver el video.